¿Cansado de que tu primera capa esté horrible? Quédate que en este video te enseño cómo calibrar la cama de tu impresora 3D. Lo primero que haremos será quitar los residuos del extrusor, pero primero no olvides suscribirte y darle like a este video para no perderte el nuevo contenido. Retiramos el filamento y ahora vamos a calentar tanto el extrusor como la cama a 270 grados respectivamente. Esto básicamente se tiene que hacer ya que los materiales se expanden o se contraen a diferentes temperaturas. Entonces lo que a nosotros nos sirve es realizar la calibración con la temperatura con la que en promedio se va a imprimir. Ya que alcancemos la temperatura vamos a darle home a los ejes, para eso nos vamos a ir a tools, a home y otra vez a home. Una vez terminado el home vamos a nivelar la cama manualmente. En este caso usé esta hoja que venía con la impresora, esta deberá pasar entre la boquilla y la cama teniendo un ligero roce. Vamos a repetir este paso en las cuatro esquinas dos veces, para asegurar una correcta nivelación. La cama bajará girando en sentido horario y subirá girando en sentido antihorario. Ahora, por donde sea que pasemos el extrusor, la distancia deberá ser la misma. En este ejemplo notarás que en la izquierda la boquilla está muy arriba y en la derecha muy abajo, así como aquí pero a la inversa. Después de haber nivelado manualmente vamos a darle clic en más y en autonivelación. Este proceso tardará unos cuantos segundos. Una vez que acabe damos clic en guardar. Toca imprimir algo para checar la calibración. Como verán está casi perfecto. El detalle aquí es que la boquilla sigue estando un poco pegada a la cama, así que vamos a detenerla. Como regla general, la altura máxima permitida es del 80% del diámetro del extrusor que coloquemos. Si la altura de la boquilla sigue estando mal, como en este caso, después de haber hecho todo el proceso, lo siguiente que haremos será limpiar nuevamente la boquilla. Y nos iremos a herramientas más y pulsaremos esta flecha. Para que la boquilla quede a una altura cero, en mi caso seguirá estando pegada, así que subiremos un poco la altura y volveremos a sentir el roce con la hoja hasta quedar conformes. En este paso lo que te aconsejaría es volver a imprimir y probar si ya tenemos la altura ideal. De no ser así, repetimos nuevamente este paso. ¡Listo! Guardamos los cambios con E-Prom Save y a imprimir nuevamente. Como verán, ahora sí hemos logrado una primera capa perfecta. Esta tendrá un equilibrio ideal entre desplegarse fácilmente de la cama y seguir adherida firmemente sin necesidad de usar laca. Ya que tenemos bien calibrada nuestra impresora, vamos a imprimir un engrane ficticio para nuestro escritorio. Para los que son fans de la ley de los audaces como yo, ya sabrán a qué me refiero. Así que vamos a empezar a modelar rápidamente en SOLIDWORKS un engrane, así como su base. Si gustas descargar este modelo, te estaré dejando el link en la descripción de este video. Como siempre, gracias por quedarte hasta el final de este video. Si tienes alguna duda, no olvides dejármela en los comentarios. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!